Y tenemos la frontera física pública. Bienvenidos a mi oficina. Hola a todos, soy Clarisa, del Instituto Tecnológico de Canarias, del Departamento de Innovación. Y hoy estamos aquí en este precioso entorno de los Montes de Anaga, en el marco del programa Erasmus para Emprendedores. Estamos aquí con muchos de los participantes del programa, muchos emprendedores invitados que están interesados en participar. Y hemos aprovechado esta ocasión para crear sinergia, networking entre los participantes y para promocionar el programa en sí, un intercambio entre emprendedores sin experiencia con emprendedores con experiencia alrededor de toda Europa. Bueno, estamos aquí en El Batán, en un caserío de Anaga, un lugar idílico, un lugar para conocer un poco la tradición, la cultura, la biodiversidad de este entorno, de esta actividad que se llama Emprende en Verde, que estamos haciendo gracias al Instituto Tecnológico de Canarias. Y es una actividad para conectar, conectar para todas aquellas personas que quieran emprender dentro de la economía verde y juntarnos, conectarnos de nuevo con la tierra, volver a entender este patrimonio y este legado tan importante que tenemos aquí, sobre todo en la zona de Anaga. Y yo creo que proyectos como estos hacen un ecosistema mucho más bonito. Me llamo Paula y hace seis años quería montar una empresa relacionada con la biotecnología azul, concretamente el cultivo de la espirulina, en Canarias. Al no tener ningún referente aquí, pues gracias al Banco Español de Algas me contactaron con una empresa pionera en el sector y a través del programa Erasmus para Emprendedores tuve la oportunidad de desplazarme a Francia y trabajar en una empresa durante seis meses y aprender pues todo lo que sé hoy en día en relación al cultivo de la espirulina y gracias a eso llegar a Canarias, monté la empresa con la que llevo trabajando ya más de cinco años, que se llama Microgreen Espirulina. Mi nombre es Daniel y yo vine aquí a Tenerife gracias al programa Jóvenes Emprendedores, el programa Erasmus. Estuve trabajando durante seis meses en la empresa Activity con Javier González y después de esos seis meses me gustó tanto la experiencia que decidí quedarme y montar mi propio negocio, mi propia aventura. Y bueno, ahora voy a cumplir dentro de poco tres años ya como emprendedor, con lo cual mi intención es convertirme en host y recibir también a nuevos emprendedores. Hemos tenido a gente de muchísimos lugares con muchísimas ganas de querer, de aprender, de conocer, de compartir y sobre todo de emprender. Yo creo que todas estas oportunidades que nos brinda Europa, ese programa para jóvenes emprendedores y las redes europeas pues también nos ayudan a tener esa proyección internacional que es tan necesaria dentro de Anaga y de todo el emprendimiento verde.